Hola, yo soy Marco Jaramillo Hola a todos, soy Diego Sáenz de Los 40 Principales Hola, yo soy Manuel Teodoro Hola a todos y todas, soy Camila Echahín, directora de La 92 Hola, mi nombre es Felipe Cárdenas, soy el presidente ejecutivo de la Cámara de Comerciantes a la JTD de Colombia Hola, yo soy Paulina Laponte, cantante, locutora y DJ de La X Hola, yo soy Carlos Marín de 40 Principales Hola, yo soy Erika Glaser Hola, yo soy Juan Camilo Ortiz de 40 Principales Hola, soy Silvana Gómez Hey, ¿qué tal? ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Tato Ramírez de Radioactiva Hey, ¿cómo están todos? Por acá les habla DIN de Piso 21 Hola, yo soy Milena Morales de La 40 Principales Hola, soy Rosario Gómez, periodista del Sistema W Radio en Colombia Hola, yo soy Ricardo Montenegro, director de OrgulloLGBT.co Hola, soy Pati Bermúdez, La Bermúdez Los invito a decirle no a la homofobia No a la homofobia Sí a la diversidad Y sí a la diversidad No a la homofobia No a la homofobia Sí a la diversidad Y sí a la diversidad No a la homofobia No a la homofobia Y sí a la diversidad Y sí a la diversidad Sí a la diversidad No a la homofobia Quiero decirles que estoy en contra de la homofobia Y a favor de la diversidad ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y ustedes qué dicen? Saludos Hola, mi nombre es Juanita Sosonaga Y soy una wedding planner que cree en la igualdad Pero sobre todas las cosas cree en el amor Si tú también piensas que el amor es multicolor Te invito a que subas un video en tus redes sociales Con el hashtag amor multicolor Diciendo Yo digo no a la homofobia Y sí a la diversidad ¿Y tú? ¡Suscríbete al canal!